muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal concretamente estamos hablando de insight y lo jugamos justamente ahora porque recientemente terminamos ya lo que es su antecesor el limbo así que es de los mismos desarrolladores este juegazo insight que quizá fue el que tomó más relevancia de los dos aunque limbo creó un tipo de juego concreto muy similar no hay que luego salieron muchos otros por el estilo vale y que traeremos al canal 15 yo creo que es el buque insignia así que nada vamos a por ello vamos a ver si recuerdo este sí que él lo he pasado me lo he pasado más de una vez no como limbo que lo pasé una vez y seguramente recordaré algunas cosas más que con el otro que fue una funada tras otra así que nada vamos allá vamos a darle vamos por inside bien pues aquí empieza justo inside no te da tiempo a nada no hay un menú como aquel quien dice y justo arrancamos que eso es otra de las cosas que me flipa del juego y es que para una vez más igual que con limbo apareces de la nada así que en este ya hay un poco más de color vemos que nuestro personaje y que tiene color y que bueno pues también los fondos empieza también en un bosque les gusta mucho los bosques y bueno aunque tampoco es un juego larguísimo sí que creo que era un poco más largo que limbo que bueno en tres episodios lo terminamos este creo que tiene un poco más como decía también lo he jugado más de una vez porque cuando subía hacía directos en tweets es uno de los juegos que hice y ya me lo había pasado anteriormente vale así que nada recuerdo que aquí es verdad que había tíos y tenemos que escondernos de ellos para que no nos vean fijaros hay como gente por aquí y bueno pues nuestro personaje creo que intentará tiene que intentar esquivarlos y que no nos vean no no he puesto en este contador de muertes como recuerdo si el limbo hice más bien o más pero bueno si vemos que morimos mucho mucho pues también a lo mejor lo ponemos o a lo mejor no vale cuidado porque como veis nos están siguiendo y no nos podemos precipitar creo que si nos quedáramos ahí nos hubieran visto podemos saltar también no vamos a hacer mucho más vale mirad cómo se agarra fijaros cómo visualmente es un salto de calidad no con respecto al limbo se ve muy bien el juego uy ahí hay un perro fijaros bien cómo nos es como que estamos entrando en una zona que no deberíamos estar no no sé si es que vienen si no me equivoco es verdad que había como perros en este en este juego hay como perros también que nos buscan y fijaros uy 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 me acuerdo de esto tío que hay que ir rápido porque si no te pillan y estás muerto uf se quedó con las ganas de momento si te quedas pillas bien lo estamos haciendo bien vamos muy bien a ver aquí no sé si hay alguien se oyen unos ruidos raros al fondo de los como otra carretera no o no se han visto no no están siguiendo vale aquí creo que había que meterse aquí para que no nos vieran correcto vale 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 veis este me acuerdo bastante más si si hubiéramos seguido el de la linterna nos detecta y creo que nos disparan o algo así y había que ir un poquito hacia atrás luego habrá zonas que seguramente no me acordaré tanto como esta esta me acuerdo mucho cuidado aquí oye había un tronco ahí creo que aquí hay cosas que me puedo caer ojo hostia me han matado una vez vale pues no sé nada creo que aquí aunque lo veo muy oscuro este tronco hay que evitarlo y aquí esperar no ah me he pasado no 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 nada uf vamos bueno hostia ya un perro no mira veis ese tronco hay que evitarlo porque si no te caes otra vez los perros de adiós jerónimo subimos qué bonito bueno al menos este no se había coleccionables también este al menos puede nadar claro es que hay algo aquí voy a morir ajá creo que también hay coleccionables si había como una estas bolas de aquí que se pueden pillar intentaremos hacerlo ah pero no llego como lo hago para llegar a esta qué bueno tío hay estas 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 bolas durante el juego que son como coleccionables y hay que arrancarlo aguas turbias vale vale ya tenemos uno ya podríamos nadar este sí que no es como limbo que el pobre moría si estábamos en el agua este por lo que parece podemos al menos un rato sí siento que si no también se ahogaría vale y es más creo que ahora tenemos que usarlo para que no nos vean estos tenemos que sumergir no sé lo que es que no están vigilando dará que ir bajo el agua cuando ya la luz no sea no nos vean no entiendo que ya podremos podemos ir así no cuidado ahora si bien el coche bien vale estamos hemos llegado lo que era la carretera donde estaba toda la gente qué bonito qué bonito se ve y veis esos cerdos no que están ahí todos muertos habéis visto no ahora nos metemos como en una especie si no me equivoco vamos hacia una zona como de una granja que hay un maizal el sonido del agua de la lluvia es una pasada está súper bien este juego es que me encanta no me cansaría es de esos juegos que cada cada cierto tiempo apetece un montón volverlos a jugar no te cansas de hacerlo porque además cada vez descubres algo no alguna cosita bien mira estos bichitos verdad son como pollitos no hay de hacer que me sigan creo sí porque además bueno no digo nada no quiero hacer spoiler para quien no lo haya jugado pero de este me acuerdo más más cositas hay un montón de pollos pero fijaros el matadero de cerdo están aquí como contaminados no han sacrificado o algo mira cuántos hay qué monos mira mira y aún viene un rezagado ahí más 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 hay muchos qué bueno vale entiendo que tenemos que ir aquí no y me puedo impulsar cómo mola los cambios de escenario tío es que es una pasada vale a mí me parece que tenemos que abrirlos o algo correcto veis ahora entrarán no mirad mirad cómo cómo juega la cámara cómo se acerca cómo cómo lo se aleja vale aquí habrá que hacer algo para que es para pasar al otro lado cómo vienen vale a ver gracias está funcionando vale ahora tenemos que hacer algo un poco cruel ya veréis hace que me sigan un poquito veis tenemos que hacer que los pollos sean absorbidos por todos ellos lo que tendría que hacer es quizá tener más tiempo para que se queden atrás y poder activarlo esto cuando pasen por al lado del aspirador vale amigo venga rezagado también hijo me sabe mal amigos de verdad que me sabe muy mal vale ahora sí que tengo la ventaja ahora sí claro si tiramos muchos a la vez vale pero no han muerto ah vale no morían es que pensaba que me los cargaba a todos tío me sabía mal vale venga amiguitos gracias eh por la ayuda prestada vale subimos también estos juegos lo bueno es que es que ostras hay algunos juegos hoy en día que me gustan mucho también pero que tienes que aprenderte 10.000 cosas con inventarios habilidades 10.000 ostias es que esto solo tienes que saltar y a la X para agarrar algo ya está no tienes que hacer nada más es casi como una película ¿no? vale mirad ahí está el tejado vale aquí creo que hemos de caer donde están los cerdos ¿no? por asqueroso que sea pues sí era eso mirad que están llenos de gusanos todo podrido aquí no puedo hacer nada vale cojamos el carro ¿no? siguiente zona está enfangadísimo ah mira que bueno aquí te puedes agarrar y puedes ir al otro lado vale genial me estoy acordando de otra cosa aquí ya que ya me acordaba de esto tengo que esquivar al cerdo este tengo que hacer que entre o algo aquí o que lo rompa a él vale problemas ahora como me escapo de él espérate vale ya está creo que exacto tenía que agarrarle esto de quitarle el gusano que es el que como un poco lo tiene lo tiene medio lo tiene como 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 zombie y es un poco como en limbo os acordáis que en limbo también había esos bichos que nos metían eso en la cabeza y nos volvían locos a ver no sé si tengo que hacer algo con el cerdo ahora sí creo que me tengo vale ya me acuerdo de esto si ahora uso al cerdo me subo aquí con esto esto es súper bueno este juego cuando te pones de modo veis las personas de atrás las puedes controlar puedo hacer que hagan literalmente lo que me dé la gana a mí vale entonces tenemos creo que abrir esto a ver hay otro aquí vale no pueden tendríamos que hacer hay a ver voy a hacer que se vayan hasta el final como lo hacíamos esto tengo que hacer que lleguen a la vez pero no sé cómo a ver ah vale claro me agarro ya que los otros vengan mientras aprieto claro ahora sí o sea tenía que dejar que los de fuera se quedaran agarrando la que como veis también es un juego de puzles vale tengo que hacer que se rompa esto como en limbo también es como de puzles ¿no? vale puedo salir ya vale estamos viendo un poquito pues cosas que tenemos que ir haciendo durante el juego como eso el controlar la mente de algunos etcétera vale espero que me pueda caer aquí ¿sí? aquí hay algo no aquí hay una máquina ¿puedo abrirlo? bien ole hombre un poco de luz un poco de luz que será de la poca que veremos en el juego yo creo pero bueno vamos a aprovechar ese momento mirad fijaros como hay ahí las personas que están como un poco los cerdos ¿no? como como guiados y como están haciendo como están están para entrar en algún sitio en la nave bien aquí hay una esto no sé qué hace ah mira es una cuerda con esto la dejo ahí llegaré arriba sí vale un poco más perfecto otra vez aquí hay pajaritos se van a ir creo que hay perros bueno es que estoy obsesionado con los perros a lo mejor es que me suena que había perros por todos lados que eran me daban mucho miedito tío porque siempre están como que casi te pillan pero no 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 era aquí no voy a mirar aquí primero ¿qué hay? vale aquí hay algo a ver qué pasa voy a probarlo pero así no voy a llegar así no voy a llegar lo puedo mover así no sube más a ver voy a mirar un momento arriba para saber un poco qué voy a necesitar para llegar casi no llego vale necesito moverlo un poquito aquí así lo dejamos así lo dejamos así yo creo que así llego vale jate tú la altura ahí a ver a ver a ver así buscaré el punto yo creo hostia casi no creo que llego no es que se mueve no es que se mueve ahí ahí sí ahora hostia vale ahí voy cago en todo cago en todo tío mira aquí me la han jugado no me acordaba esto vale claro claro me ha caído tengo que empujarla pero luego correr vale ahora sí ahí bajamos bien a ver al principio hemos hecho aquí un buen boquete ahora ahí estamos mira aquí hay un cable espera que esto se puede abrir sí ajá otro coleccionable es que cuando hay cables de esos estaba claro que se podía al fondo a la izquierda creo que en el la primera o la segunda vez que lo que lo jugué me hice el 100% que que solo son estos coleccionables creo o no hice el 100% porque luego hay uno que es tener que hacerlo sin morir o algo así pero que conseguir todas estas cosas sí tampoco es muy difícil hostia otra vez esto a ver que hace esto de aquí vale entiendo que esto de ahí saldrá alguien vale ahora me tengo que poner esto en la cabeza aquí hay uno pues ahora vale ya lo veo hay que activar los dos un poco más quizá a ver voy a buscar voy a buscar el punto donde más o menos coincidan los dos esto va a ser complicado no no hay que ser joder joder a ver espérate mejor tengo que hacer otra cosa me cago claro espérate claro espérate cierro esto ahora la puerta joder ahora ya no podrán moverse es que bien y ahora solo tengo que hacer cada uno en un lado joder era más sencillo de lo que yo lo he hecho y ahora ya ahí está no me he acordado de la puerta yo dándole vueltas ahí bien subimos por aquí no hay nada hostia no os suena esto las letras como los del hotel de limbo venga pues más letras pero este no es un hotel por lo que parece bien mira aquí hay unas escaleras o sea arriba hay que ir yo creo pero también hay unas escaleras aquí que debe ser un coleccionable sí otro más la E mira como van desfilando todos bien pensaba que se caía tío bien ahí voy casi la lío vale bien no iba a ser tan fácil no mientras tanto se escucha como siguen desfilando la peña míralos míralos como van ahí o van desfilando es que hay una cámara ah vale pero está enfocando les enfoca a ellos no a mí rompemos las maderas vale por ahí se podrá subir no sé si aquí habrá algo no no hay nada más hay que subir ah bueno espera bastante obvio ¿no? pero que a lo mejor seguramente la primera vez me engancharía un rato hasta que no sé ahora me ha parecido muy obvio no es que me acordara pero bueno a ver esto para que hay que vigilar que no nos vean hay que jugar con las columnas y fijarse bien el patrón que sigue en las luces ¿no? vale ahora habrá que abrir esto pero fíjate es que no hay tiempo es que no sé cómo lo hice esto hostia pero si no da tiempo no da tiempo a ver si me acuerdo yo cómo era esto ah claro espérate que primero antes de encenderlas claro supongo que tengo que encenderlas para tener energía en el ascensor pero puedo dejarlo abierto claro era esto ahora ya sí que lo puedo encender ¿no? hostia que susto me ha joder no no hostia me ha visto bueno bueno no pasa nada lo que ahora no sé es estar abierta la puerta eso es lo que me quedaría por ver dime que la dejada abierta por favor vale bien supongo que luego se va complicando ¿eh? ah señora gaviota bienvenida aquí no hay nada más ¿no? bueno hay que se rompiera tío lo siento tengo que intentar bueno bueno pues no pues nada ahí va ahí va nada tío oh esta escena es buenísima hay que esto es buenísimo claro hemos de hacer que nos sospechen hemos de hacernos como ellos y hemos de ir siguiendo cuando paren parar y cuando se muevan movernos es buenísimo este trozo uy no podemos cagarla tiene espasmos para que creas que es el momento ahora aquí se la ha jodido uy 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 espera me está siguiendo bien uy ahora hay que hacer un salto tío justo en el cuadrado hay que saltar solo los que estemos dentro qué bueno es este trozo aún me queda un salto ahora no hay que saltar ya hostia fijaros que en el otro hay que girarse vamos a fijarnos bien qué hace giran dos veces qué bueno lo hacemos ya hay que refiarse ahora aún no he llegado hostia hostia bueno aquí no hay cámara ahora uy el perro no sé si me he precipitado yo creo que me pillaban es que si no me pillaban creo ay no me acordaba de eso tío no estoy muerto espera la puta lo he engañado a ver cuidado ahí que ahora me está llevando este ah bueno pero sin problemas qué bueno espérate espérate a ver dónde me lleva hasta aquí bien que no hay nada ¿no? vale muy bien anda que no anda que no vale cada putada es que ahora y cómo lo hago para llegar ahí arriba esto no me sirve claro claro tengo que buscar una manera de que coincida a ver a ver vale si lo hacemos desde dónde a ver aquí ya verás tú claro vale ahora pongo la caja y salto desde ahí y así ya estará abierto bien muy bien el perro se oye por ahí venga amigo muchas gracias muchas gracias por tu servicio amigo espérate que a ver a ver aquí que tengo que hacer vale tengo este tío aquí aquí hay como una tapa y hay otra cosa en la cabeza allí hostia no entiendo nada tío a ver de esto ya no me acuerdo me acuerdo bastante del juego pero esto no puedo hacer que el tío suba hostia que se puede enganchar también que grande hostia que bueno tío que bueno que bueno vale ahora controlo a este ahí pero tampoco entiendo muy bien que tengo que hacer a ver claro este aquí pero que hago con esto a ver y si ah pero con cuidado claro claro no puedo hacer según que cosas ah el problema es que ahora tengo que dejar pues si claro porque si hago que baje el otro caerá el el chavalín entonces primero tengo que hacer supongo vale bien vale ahora controlo a este aquí hostia no entiendo nada no entiendo nada a ver a a a vale si pero claro ahora a a ver a a a a a a a a a tengo que hacer esto cuidado tenemos que abrir la puerta para salir vale me engancharé a este como pueda y ahora vendrá el amigo vale y ahora subo a este no vale vale espérate bien 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 no porque si no se va a matar este si tengo que hacerle que caiga y ahora uy que me caigo vale 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 hostia no era tan difícil pero yo me lo he complicado un poco que bueno que bueno que bueno que bueno tendré que hacer que caiga al tanque ay espera no vale ya lo entiendo no porque si no me da tiempo tengo que dejarlo un poco más en el extremo no viene en esto no hacen nada ¿no? vale o sea que la lié lo abro del todo y ahora cuando tengo que a ver pero como me suelto ahí y otra vez al agua bien muy bien pues estamos en el agua hemos llegado ya hasta aquí tenemos el poder de controlar mentes así que nada vamos a seguir en el próximo episodio de este grandísimo juego Insight y a ver hacia a donde avanzamos en el próximo así que nada espero que os esté gustando mucho esta serie para los que todavía no lo hayáis visto nunca y para los que lo habéis jugado seguro que os trae buenos recuerdos así que nada nos vemos muy pronto y adiós